En este mundo no podemos confiar en nadie, sino solamente en Dios, creer en Dios aunque parezca difícil o que las circunstancias sean muy contrarias, tenemos que creer en Dios, ¿no es así hermano? ¡Puldí su fe! Creo en ti Creo en todo lo que haces Creo lo que has hecho en mí Llegaste bien me respetaste Te voy a sentir, te cuento todo lo que haces Lo que has hecho en mí, y en las seis meses atrás es Te voy a sentir, cuando el sol se ha apagado Porque tú eres mi lucho, solo en mí están tus alas Eres quien me da la fuerza, y el reino siempre vivo Aunque el mundo se acabara, o no, yo diré Diga, yo creo, yo creo en tu palabra Yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, yo creo en tus promesas Yo creo que tú me levantarás, no me levantarás Yo creo, yo creo en tu venida Yo creo que tú me levantarás, no me levantarás Yo creo que tú me levantarás, no me levantarás A la vez, señor Juan, un fuerte aplauso Creo en ti Creo en todo lo que haces Yo creo que yo, yo creo que tú me levantarás Yo creo que tú me levantarás, no me levantarás Yo creo en ti Aunque el sol se ha apagado, porque tú eres mi luz Sobre mí están tus alas Eres quien me da la fuerza, y habré yo siempre en mí Aunque el mundo se acabará, cuando yo lo diré, yo creo, creo en tu palabra, yo creo que me levantarás, me levantarás. Yo creo, creo en tus promesas, yo creo que me levantarás, me levantarás, yo creo, creo en tu palabra, yo creo que me levantarás, me levantarás. Yo creo, creo en tu palabra, yo creo que me levantarás, me levantarás. Yo creo, creo en tus promesas, yo creo que me levantarás, me levantarás. Yo creo, yo creo que me levantarás, me levantarás. Yo creo, yo creo que me levantarás. Yo creo, yo creo que me levantarás. Yo creo, yo creo. Yo creo, yo creo que me levantarás.